Pobre corazón A decirme a Dios, yo me despido A decirme a Dios, yo me despido Con el alma, alma, con la vida, vida Con el corazón en mis destinos Con el alma, alma, con la vida, vida Con el corazón en mis destinos Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar A decirme a Dios, yo me despido A decirme a Dios, yo me despido Con el alma, alma, con la vida, vida Con el corazón en mis destinos Con el alma, alma, con la vida, vida Con el corazón en mis destinos Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar